Cata, antes ya tengo el wok, el fuego prendido, el wok ahí calentando, pero ¿sabes qué? Mirá con qué te voy a invitar, vos ves que es Pueblo del Sol, ¿sabías qué? Es el vino que tiene más mundo, y yo te voy a invitar con este Sauvignon Blanc, que antes de consumirlo, tenés que ponerlo en la heladera unas horas para lograr la temperatura ideal, así que yo voy a poner esto acá, vamos a brindar, ¿por qué vas a brindar? Por vos, y yo voy a agarrar otra cosa, pero esto no es para brindar, sino es para poner acá un toque de aceite de oliva, ¿sabes de quién? De Cololo. Ah, ¿tú es todo Cololo? Sí, ¿qué sabés? Ya te lo dije, vas al macro y conseguís absolutamente todo. Bien. Y eso yo lo que voy a hacer primero... La carne. Sí, la voy a sellar toda la carne sin quemarme, porque el viento que hay acá... Sí, es verdad. He soñado, ahí empezó a levantar. Perfecto. Y yo te voy a pedir una cucharita que hay ahí, ¿de tu lado? ¿Colgada? Ay, sí. Ahí. ¿Esta? Sí, está perfecto. Cucharita, cucharón, ¿te suena? Y voy a moverlo un poco, sin quemarnos. ¿No lo salás? No. Voy a sellarla, porque si vos le pones sal, lo que haces es perder todos los jugos de la carne. Qué bueno haberte preguntado. Entonces, después te quedan secas y duras, y te querés matar. Ah, por tampoco. Es como por ejemplo, cuando vas a poner una carne al horno, nunca la sellá la primera en un sartén y después llévala al horno. Entonces, después de que está toda completamente sellada, ahí la condimentas, exacto. No sabía. Porque si no, te querés matar después porque te queda seca, dura. Es charque, como era charque era. Claro. Entonces, olvídate. Ahí estamos con el fuego y ahora vamos a colocar las verduras. ¿Dentro de cuánto? Y vamos a dejar que la carne quede bien selladita. Bien. Y la voy a separar, la voy a retirar, voy a colocar las verduras y después juntamos la carne, los mariscos y las verduras todas juntas. Le damos unos sarténazos. Ah, pensé que íbamos a hacer un wok de mar y tierra. O sea, vas a juntar carne y frío. Y lleva acá está la tierra. Claro. Ah. Mar y tierra. Y con una paella sin arroz. Que lleva mariscos, pescado, carne. Sí, podría, podría. Con verduras. Por eso, solo verduras. Solo. ¿Usted vea? No sabía. Sí, sí, sí. No sabía que íbamos a hacer dos. No, vamos a hacer uno solo. Muy bien. ¿Y aquellos verdoladas para qué son? Es para arriba para darle el rúcula y perejil que le vamos a colocar por arriba. Pero eso cuando esté terminado. Perfecto. Ahí viene bastante bien. Y yo a eso, además, ¿qué le voy a hacer? Bien. Mirá. Un chorrito de vino blanco. Bien, por el gustito. Por el sabor, el perfume, se desgrasa la carne y absorbe después el sabor del vino. Obviamente que el alcohol, el alcohol se evapora absolutamente todo. Claro. Porque la gente hasta me han preguntado, entonces no puedo. Eso no lo podría hacer porque después manejar. Ay, no, bueno, la gente es extremista, apocalíptica. Olvidate, le digo, no. Hay que hablar. O los niños, lo mismo. Ahí no se pueden comer los niños. No, sí. Esto se evapora el alcohol y listo. Derretimiento facial sin hacer, ¿no? No, para. Estoy acá. No, olvidate. Porque en el fuego están terribles. ¿Cómo fue empezar a dar clases? Clases acá en el club. Bueno, estudiaste porque te fuiste a Argentina, volviste y hiciste de todo. Sí, es un instructorado. Y bueno, y nada, y fue, viste, las cosas de la vida, el destino, porque lo hacía para mí mientras estudiaba Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y... Claro, una cosa nada que ver con la otra. Había estudiado, había cursado los cuatro años de la universidad. Estaba cursando, parece que el tercero. Tenía tipo los exámenes. Dije, ve a tomarme un periodo, no voy a dar los exámenes. Me voy a ir a Buenos Aires porque estaba fanatizada hace mucho tiempo con el... Siempre me gustó el deporte, pero estaba con el tema de la gimnasia. Entonces, me fui a Buenos Aires, vine y dije, tal vez en este curso que es durante dos años y me divertía, qué sé yo. Vine al club un día y una amiga acá, que es la profe de tenis de toda la vida, Lilian, me dice, ¿por qué no haces una suplencia? Ay, ¿te parece? Estoy como que estudiando. Dale, es una suplencia que vos... Tu personalidad, bueno, tal, una vergüenza, pasé. Me la creía menos yo que las alumnas pobres que estaban tomando la clase, porque cuando no te des confianza en vos mismo se nota. Y estaba con una vergüenza de dar la clase. La cosa que terminé y tal, y se vio que estuvo buena, aunque yo me... Pero contame la llegada, la entrada, no sé, hola, qué tal, chiquilín. Caset, caset, casetero, era terrible. Los CDs habían pocos como que CDs. Sí, pero ¿cómo se dio el empezar la clase? ¿Llegaste y qué? Nada, llegué con el equipo de música, porque acá era todo muy casero, era el Nautilus, pero es impresionante. Llegué con el equipo que me habían dado, con un casete que tenía grabado. Puse, le dije, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me temblaban las narpies. Puse el casete y empecé, la clásica, la James Fonda, ¿viste? Zunga, zunga, pa' arriba, pa' abajo. ¿Pero les hablabas o algo? ¡Cielo! La muda me decía. De culo y empezaste, hola, toco, toco, toco y chao. Todo, ¿no? Que era la mitad que ahora, pero no importa. Hice la clase y le dije, gracias, y me fui diciendo, tipo, qué papelón. Diciendo a esa mujer, ¿qué le pasa? Nunca más vuelvo. Por un tiempo era, ahí viene la muda, ahí viene la muda. La muda, pasé a la cata, ahora acá estoy como si fuera medio la accionista del Nautilus, porque hace años que estoy. Y te dicen, callate. No, aparte tengo un grupo de danza que se llama Las Catitas. Ah, me muero. Ellas se pusieron Las Catitas. Yo siempre explico porque no fue un ego exacerbado. Las niñas decidieron. Y se pusieron Las Catitas. Mirá qué bueno. Hace ocho años que hacemos muestras de danza y ahora estoy dando solamente clases de baile. ¿Para niños solo o no? No, grandes. Tengo un grupo de 25 mujeres, un hombre y seis niñas. Ay, mirá qué bueno. Entonces lo que hago, porque considero que a veces las muestras son aburridas. Sí, obvio. A veces decís, por favor. Pesa a tu sobrino, ¿tá? Pesa a tu sobrino. Se vienen cinco coreos más que no tenés ni carajo ni idea quiénes son. Claro, ¿quién vino? O sea, en mole. Yo que hago, me escribo una historia, le pongo la música adentro contando la historia y fusiono. Las nenas, mi alumno Marito del Barón. ¿Qué Marito se llama el Barón? Mirá. Y mis 25 alumnas grandes y cuento una historia, ¿entendés? Está bueno eso. La grabo en un estudio de grabación y después llego al teatro, pongo el cassette, corre todo y bailan y vienen y entran, salen y actúan. ¿Y dónde lo haces? Cambia. Ah, mirá qué bueno. No sabes cómo nos divertimos. El último año la protagonista fue Flo Wissan, que hizo de Annie. Que tiene 10 años. 10 años, claro, es una canchera. Hizo de Annie, cantó, baila, todo. Es una niña estrella. Mirá, los tengo en agua helada para que no se me echen a perder, porque los mariscos se echan a perder enseguida si no hay más, al sol. Bien. Y se los estoy colocando acá. Acá tenés tus tomates, avísame cuándo los tiro. A lo último, cuando vaya a apagar el fuego. Ok. Pero cortame alguno más. ¿En serio? Sí, no seas macheta. Pensé que querías para hoy de noche. No, pero yo te regalo unos igual. Muchas gracias. ¿Son de tu quinta personal? No, son del Macromercado. Porque macro es otra cosa. Y otra cosa es que me lleves vos, ¿viste? Hasta luego el viste que lo sé. Mirá esto. Acá, ¿qué me falta? ¿Qué? Pimienta de cinco vallas. Que tengo aquí. ¿Pimienta de cinco vallas? ¿Qué? ¿De los ositos gumis? No, son cinco pimientas de colores. Son mucho más perfumadas. Son de umibaya, algo parecido. También, bueno, si querés, saltamos en un rato. Un toque de salsa de soja. Sí. Y yo voy a sacar esta carne. La voy a colocar acá. Qué calentito que está esto, pará. No. ¿Qué pasó? Que estaba calentito, bien calentito. Ay, vino. Porque viste que el fuego iba para ahí. Entonces, yo le voy a retirar sin ponerle los jugos. Muy bien. ¿Qué? Señor wok que tenés, por Dios. Viste soñado. Enorme. Divino. Bien, ¿y ahora? Y ahora vamos a mezclar todo. Ay, qué rico, porque parece esto. ¿Ves? Me encantó. Bien, así. Vos te enojás y a veces puedo comprar la bolsa con la verdura cortada. Te queda cómodo a veces. Eso tampoco, me transás con eso. Ay, bueno, no seas malo. Hay que trabajar un poco la vida. Sí, bueno, veníte a casa y cuidarme a las nenas. Cuando quieras. Me encantan. Tengo 12 sobrinos. ¿Cuántos? 12. Ah, pero en tu casa se pusieron las pilas, no perdieron el tiempo. No había tele. Ah, con razón. Y además, estuvieron hace poco. Sí. Y la, ¿sabés cómo la estuve? Uy, te buqué. Yo, de vez, el tío preferido. Pero además, por ejemplo, mi hermana decía, Ivana que tiene 7. Sí. Nunca logré que se peine, me dijo. No, vos me la jodí. Me dice, no puedo creer cómo se peina. Y ahora, porque hablé hace unos pocos días, me dice, se peina. Se levanta y se peina. No, mi amor. Dije, bueno. Porque es una baguala, ¿por qué no se peinaba? Es muy soballo. No, le pedí a la madre. No, típico. La clásica mamá. Claro. Bueno, ¿viste esto? Esta salsa de soja con olor maravillosa. Divino. Ya tengo acá. Bien. Voy a apagar el fuego. Y vamos a intentar. Ay, qué lindo. Otra vez, mirá. Sí. Vamos a colocar los cherry. Sí. Aquí. Estoy. Perfecto. Sí. Vamos a retirar esto de acá. La carne. Vamos a retirar de acá. ¿Esto te querés que te lo limpie? No, no. Ya está, ya terminamos de cocinar nosotros. No, me cachás. ¿Y cómo tan rápido? Y porque somos así de rápidos. Mirá, yo voy a agarrar esto. Acá. Vos agarrá cubiertos. Dale. Y con esos cubiertos empecé a buscar, yo voy a buscar otro vino porque esto también vamos a poder brindar con otro vino. ¿Otro aparte? Sí. ¿Vos que me quieres sacar de acá? No, para que veas que como es un guapo maritierra podemos utilizar también otro vino. Tinto, bueno, el tinto capaz de usar. O blanco. Así que vas a ver, vas a ver. Vamos a una pausa y ya seguimos. Dale. Dale. Después de un rico plato, nada mejor que un buen postre. Te recomiendo el helado almendrado de Oasis, que además de ser súper, súper delicioso, es mucho, mucho, mucho más fácil porque viene individual. Entonces, para servirlo, lo abrís, lo sacás, lo servís. Súper práctico. No te lo pierdas. Helado almendrado de Oasis y te hago mmmm. Qué delicioso. Voy a cruzar el ancho río para no volver. No aguanto más.